La Bucca ya no llegó a un bar Y no había nadie No, tardaba el cuello Allí detrás del mostrador Dice, bueno, me pones un cosechero Dice, espera un poco Que hay mucha gente, ¿cómo ves? Oye, pedíte un cosechero Mira que eres pesado, ¿eh? No veo la cantidad de gente que hay, hombre Era un poco Ya te serviré Coge una banqueta que tenía allí Tira contra Contra los vasos arriba Bueno, hice un estropicio allí De vasos y todo Me cago a mí, ¿pero qué pasa aquí? ¿Qué me lo dices? ¿A mí no? Con la cantidad de gente que hay aquí, ¿o? ¿A mí no? Bien,ο siempre es un par de gente que hay Gracias a ti Y sino a todos No me cago en la cantidad de gente que hay Vuelta a mí, ahora Con el fuego Con la cantidad de gente que hay Porque es como un tampoco Yo no estoy serviendo Gracias por ver el video.